El candil, un rayo de luz para cada día, con el pastor Jairo Suárez. Ella y yo somos uno. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el anijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 26, 14 y 15 ¿Qué pensarías si te dijera, mira, te quiero mucho, me caes súper bien y me gustaría tener una linda amistad contigo? Pero, no soporto a tu esposa. Ella me cae muy mal, es más, siento un profundo rechazo hacia ella. Tanto que no quiero saber nada de ella. Seguramente dirías que nuestra amistad es imposible, porque el que quiera estar contigo debe respetar y querer a quien tú quieres, es decir, a tu esposa o tu esposo. Bueno, tal es el caso de muchas personas. Además, afirman tener un aprecio por Jesús y su mensaje de amor y esperanza. Dicen que le aman y quieren tener una estrecha amistad con Él. Sin embargo, no quieren saber absolutamente nada de la iglesia. En el mejor de los casos es indiferencia, pero con frecuencia es un rechazo visceral a la iglesia de Cristo. ¿Es posible ser amigo de Jesús sin serlo de su iglesia? Este texto hace parte de la defensa de Pablo ante el rey Agripa II. Pablo está relatando su conversión, narrándole a Agripa que era un fariseo celoso de la tradición y perseguía a la iglesia de Dios. Tanto así que pedía cartas para perseguirla hasta en el extranjero. En uno de estos viajes de persecución de camino a Damasco, es derribado de la nada e interrogado por una voz que le dice, ¿Por qué me persigues? Pablo se inquietó por la pregunta, pues él no está persiguiendo a alguien en particular, él está persiguiendo a los seguidores de Jesús, a la iglesia. Vacilante pregunta, ¿Quién eres, Señor? La respuesta no tarda en llegar. Yo soy Jesús. Y escucha, ¿A quién tú persigues? De esta escena podemos concluir que Jesús y la iglesia son un binomio inseparable, como la cabeza y el cuerpo, como el fundamento y los ladrillos de un edificio. De tal manera que lo que se le hace al uno, se le hace al otro. Jesús se identifica plenamente con su pueblo y le dice a Pablo, Lo que haces a la iglesia, me lo haces a mí. Lo que dices de ella, lo dices de mí. Si te opones a ella, te opones a mí. Porque mi iglesia y yo somos uno. ¿Cómo está nuestra relación con la iglesia? ¿La amamos? ¿La cuidamos? ¿Nos importa la iglesia? ¿Estamos promoviendo su bien? ¿Servimos con nuestro dinero, con nuestro tiempo y nuestros dones en ella? ¿Nos acogemos a ella y la acogemos en nosotros? Quien ama al novio, ama a la novia. Jesús ama a su iglesia y defenderá su honor. Como el esposo pone su vida por su esposa, así Cristo defenderá y cuidará el honor de su esposa. Amemos a la iglesia con compromiso, porque quien ama a la iglesia, ama a Cristo. Si quieres escuchar más episodios como este, búscanos como El Candil en todas las plataformas de podcast. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!